Al servicio de los... Atención que sacó mal el arqueo, la pelota le quedó al once entre dos en medio para que toque Gargano, el árbol para el canario, rebotó, la pelota se pedía, la filta en el medio, la tiene Beatriz, tiró, gol, 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 despeñó el Beatriz, el argentino Beatriz dominó, una velocidad tremenda para sacar el latigazo a derecha, un látigo con la pierna derecha para clavar la pelota abajo, después que salió mal, con la pelota Santiago Silva se la regaló Gargano, buscó para el canario, combinación de juego con Beatriz, los dobles nuevos aparecieron en el área, y Beatriz el argentino, repito, giró y como un látigo sacó la pierna derecha, abajo contra un palo, pasa a ganar Peñarol, exactamente a los doce minutos de juego, error, el guardamete Silva, lo aprovecha Peñarol, gol de Beatriz, Peñarol, uno, Boston River, cero. Bueno, es la virtud del técnico de colocar la Beatriz, lo pusieron para marcar la diferencia, bueno, acá está la prueba de ello, aprovechando un error, son las jugadas que uno no entiende, cuando tienen la pelota dominada y sacan arriesgando, cuando Peñarol está haciendo la presión con tres hombres, ahí en el medio, le quitan la pelota y bueno, y cuando se le quita ahí, tiene que llegar el riesgo de gol. Y llegó, gol de Peñarol, creo que estaba marcando, por lo menos insinuaba algo más cuando llegaba al área. Vino el gol para mí, cuando Boston River se lo había sacado de arriba a Peñarol, ¿eh? En el momento justo, aparte, creo que la preparó para él el canario Martín, pero él se fue demasiado rápido, larga y rápido a Beatriz, le pegó un latigazo, uno a cero, puede ser que esto hallane el camino para Peñarol. Esto es fútbol, campeonato uruguayo, con los dueños de la pelota, en la 89.5, Viva FM, y en la radio con vos, punto hoy, en Facebook y en la web, ganamos por goleada, en todas las canchas.